Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, edición Monocomando, solo hoy en solitario porque Tony se tomó unos días de descanso, así que probablemente esta semana y tal vez la semana que viene me toque estar en solitario acá y ya me la voy a cobrar en algún momento y lo voy a dejar solo a él también, pero eso va a ser más adelante porque siguen pasando cosas y sigue habiendo mucha información y hoy vamos a tener un programa muy cargado y muy variado, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar enseguida nomás sobre la economía actual, sobre la situación del turismo de cara a la temporada de invierno que está por empezar y de cara a lo que pasó, de espaldas en realidad lo que pasó, que fueron fines de semana largo con mucho movimiento y ver las expectativas que hay hacia adelante. También vamos a estar hablando de economía en el próximo bloque en entrevista con la gente de CAME, está la gente de CAME Nacional en misiones, así que vamos a charlar con el titular de la CAME para ver cómo está la pequeña y mediana empresa en la Argentina, cómo atravesaron estos primeros siete gobiernos de Javier Milei y qué perspectiva tienen hacia adelante, porque la recesión aparentemente va para largo y hay que ver cómo este sector, que es el que más mano de obra genera, el de las pequeñas y medianas empresas, va a ser para sortear tiempos difíciles. Otro de los temas en los que nos vamos a meter es el pacto de mayo que se va a firmar la semana que viene, tenemos por ahí los puntos y vamos a charlar un poco de la cuestión política que hay detrás, vamos a hablar de ciberdelitos y una propuesta que hay en la legislatura de misiones para enfrentar este flagelo y nos vamos a meter también en uno de los temas de la semana que es el inicio del juicio por del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, hablaron los acusados para darle inicio a este proceso que va a ser largo, va a llevar poco más de un año y vamos a escuchar algunas de las cosas que dijeron. Así que por ahí viene el programa de esta semana y nos vamos a meter ya de lleno en lo que son los contenidos. En primer lugar tenemos por ahí a Darío Ochoa. Darío Ochoa es economista y nos brinda un panorama de cómo está la situación en Argentina hoy y qué se viene hacia adelante, lo escuchamos. Vamos a hablar acerca de este tema con el economista y profesor Darío Ochoa. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo te va? Te saluda Ricardo Vera de este lado, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo te va? Saludos a vos y a todo este equipo. Bien, por aquí estamos. Darío, esto particularmente de la caída de los ingresos y bueno, el aumento de la desigualdad de los argentinos se debe particularmente a lo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Sí, bueno, también con la inflación, pero también cómo se distribuye el ingreso de la sociedad. Eso es lo que marca el Gini. La distancia entre los que más tienen y los que menos tienen se viene profundizando. Entonces es un país que se va volviendo un poco más desigual, no necesariamente más pobre en términos generales y la caída del PDI es del 5%, lo cual es una catástrofe, ¿no? Obviamente. Pero lo que va marcando es que dentro de esa catástrofe los sectores de menor poder adquisitivo son los que están sufriendo más y quizás los sectores de mayor poder adquisitivo se están quedando con una participación del ingreso mayor, por ende la crisis no los afecta, no los afecta, punto, digamos, no los afecta. Se quedan con una porción más grande de la torta, aunque la torta sea más chica, ¿entiendes? Por hacer gráfico. Y los sectores del trabajo, de algunos trabajadores demás, son los que van perdiendo fuertemente. Se basa particularmente en lo que ha significado los aumentos de salarios, ¿no? Teniendo en cuenta además que hace algunos días atrás en una entrevista el presidente Javier Milley había dicho que los salarios le vienen ganando a la inflación. ¿Esto sería correcto? No, bueno, hay que tomarlo como un político profesional que llegaba a su molino con declaraciones. Mi ley es un político profesional. Y los políticos profesionales, por deformación, tienden a ser inexactos para ser elegantes. Obviamente que nadie puede creer en su sano juicio que los salarios le vienen ganando a las legislaciones. Es una estupidez, ¿no? Evidentemente que un mes el índice RIP de los trabajadores en blanco le haya ganado un mes de los 7 meses que lleva mi ley en gestión a la inflación no quiere decir que los salarios le van ganando a la inflación. O sea, él es economista. Si respetara un poco su profesión debería ser sincero. Pero bueno, más que ser un economista es un político. Entonces hay que tomar las cosas como quien viene. Un político profesional llevando adelante un relato que diga que una es una porción de los trabajadores le ganó durante el mes pasado a la inflación. Eso no contempla los trabajadores en negro, los trabajadores estatales, el mundo del trabajo en general. Si nosotros tenemos en cuenta que hay entre 2 y 14 millones de trabajadores y los trabajadores del RIP que no son más de 6 millones, entonces evidentemente monotributista, autónomo, pequeño y mediano empresario o pequeños empresarios si se quiere, que son también trabajadores, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores informales, todos ellos vienen perdiendo. Entonces la verdad es que tomar una parte y hacerlo todo. Bueno, no, no es así. Por eso se refleja en el índice Gini. Y si hablamos de economía, en Misiones lo tenemos que relacionar rápidamente con uno de los motores de nuestra economía regional. Sabemos que el agro es una pata importante, sabemos que la foresta e industria es una pata importante, pero también el turismo es una pata importante. Y es una pata importante que viene algo lastimada desde finales del año pasado para esta parte. Si bien tuvimos un fin de semana extra, extra largo hace algunos días atrás, que dejó buenos resultados, no de los mejores, pero dejó buenos resultados en comparación con la temporada anterior, con la temporada de verano o con feriados anteriores, lo cierto es que hay incertidumbre hacia el futuro. Gustavo Alvarenga es uno de los referentes del sector turístico, empresario turístico de Misiones, y esto es lo que nos decía sobre lo que se viene, las expectativas que tienen de cara a la temporada de invierno. Vamos a preguntarle a Gustavo Alvarenga, que es referente de la Bonahambra, la Asociación Misionera de Hoteles, Bares y Restaurantes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? María Marta y todo el equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muy bien, bueno, contanos Gustavo, ¿qué expectativas tienen? Sí, bueno, como vos decías, la verdad que nos tapamos, digamos, también a la crisis general, ¿no? Desde el principio de año, bueno, con la recesión y la suba de costos, la verdad que es un combo bastante explosivo, ¿no? Pero bueno, la estamos peleando, el turismo carretera es una fecha importante ya hace varios años para la ciudad, para la provincia, por suerte, con mucho esfuerzo, ¿no? Sobre todo de parte de la provincia y de la gente que maneja el autódromo, se ha logrado mantener la fecha y la verdad que, bueno, este fin de semana va a ser bastante movido, ¿no? Es casi un inicio, ¿no? De lo que puede ser una temporada que esperamos que sea buena. Claro, porque la temporada de invierno. Claro, porque el otro fin, o sea, este fin de semana ya hace el TC, ¿a partir de cuándo tienen las reservas? Sabemos que el TC solía ser, probablemente va a ser también, lleno total, ¿no? Incluso gente que para en casa de familia, o sea, no queda nada. Sí, hay distintos tipos, ¿no? De gente de turismo, digamos, que viene a ver, hay gente que para en casa robante, hay gente que para ahí al lado del autódromo, y por su día hay gente que para en casa de familia, bueno, y también se usa mucho la hotelería, sobre todo la gente, ¿no? De la carrera en sí, lo que es el piloto, la gente de la producción, los mecánicos, ¿no? También usan mucho lo que es hotelería. Claro. Así que es un movimiento importante, no solamente para la hotelería, sino para muchos otros rubros. Imagínate que viene gente de hace una semana, que está ahí y está consumiendo, digamos, lo que es alrededor, en los negocios, tanto en supermercados, carnicerías, y necesitan cosas, ¿no? Así que la verdad es que es un movimiento importante. Bueno, Julio llegó bien, estoy pensando en Julio. 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 La cosa no está fácil y no está fácil mismo, así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Y nos metemos ahora en más contenidos relacionados ahora con la ciudad de Posadas. Hay un problema que tiene Posadas y que lo venimos mencionando hace mucho en este programa, hace mucho en el territorio, y seguramente muchos de ustedes en algún café, en alguna charla con amigos, en alguna comida, lo mencionan también y es el tránsito. Qué doloroso el tránsito en Posadas en algunos momentos. Para tratar de ordenar esto, está trabajando el concejal Pablo Argañarás, concejal de Posadas del Radicalismo, que tiene un plan de ordenamiento, en principio apuntado a las avenidas de mano única, y esto es lo que nos cuenta al respecto. Siendo y accediendo a este proyecto de ordenanza que está ingresando al Consejo Deliberante para regular un poquito el sentido de circulación aquí en la ciudad, así sería, ¿no? Claro, nosotros mañana vamos a presentar un proyecto para normalizar la situación de las avenidas de circulación únicas en la ciudad de Posadas, que son un proyecto que en un momento fue de Martín Arjol hace bastante tiempo y después lo tomó el intendente Estelato y lo llevó a cabo y que generó muchísima fluidez al tránsito, sobre todo hablando en las zonas de la ciudad, de la zona oeste, que es lo que más se ha poblado en los últimos tiempos, y realmente agilizó muchísimo el tránsito, pero hablando con especialistas en el tema, sobre todo con Rubén Tamis, que es una persona que da los cursos de las cuestiones viales en el municipio, un día me dice que había un vacío en la cuestión de cuál era el carril rápido de los tres carriles de las avenidas de circulación de sentido único, y había una disputa entre los que decían que era el de la izquierda, porque tomaban el criterio de las multitrochas de las autopistas, pero él me decía que no, que no había nada legislado, que habría que hacerlo en algún momento, entonces tomamos la decisión nosotros de tomar la aposta y avanzar en esto y que quede ya estipulado que el carril central de las avenidas multitrochas sea el carril rápido y los carriles de los costados de izquierda y derecha sean los carriles más lentos, que son los que van a disminuir la velocidad para poder doblar en alguna de las calles. Les dije que era un programa muy cargado de contenidos, tengo que compensar la ausencia de mi compañero Antonio Villalba, con el que solemos charlar bastante, hoy va a ser un programa así, más dinámico, más de contenido, más de presentación, pero tranqui, que vamos a hablar bastante de política en el último bloque. Pausa, porque acá cerramos el primer bloque, y a la vuelta charla con la gente de CAME para ver cómo están las pymes en la Argentina y qué expectativas hay a futuro. En nuestra cancha solo juegan los grandes. Los únicos sitios de apuestas legales son los que terminan en .bet.ar y si el sitio es legal, los menores de 18 años no pueden entrar a jugar. De esta manera combatamos entre todos el juego ilegal y cuidemos a nuestros chicos.